y así continuamos con nuestro programa soluciones estéticas con el doctor Rodríguez no me diga que fue ahora que prendió la televisión porque lo prendió tarde pero nada es importante que al menos al final pudo tomar algo pero ya usted sabe que los lunes a las 8 de la noche usted está aquí en el canal 41 Televida y los sábados a la 1 de la tarde repiten el programa nosotros estamos en la Ramón del Orbe 33 Mirador Sur vamos a ponerlo en pantalla nosotros estamos ahí en la calle si si tome lápiz y papel porque me llaman doctor donde usted se encuentra usted lo escribe por ahí calle Ramón del Orbe número 33 Mirador Sur o tirele una foto a la pantalla que ahora con la tecnología todo es más fácil cogen el celular pa le tiran una foto doctor Roberto Rodríguez está mi teléfono y mi whatsapp 809 78 unreasonable Sí, sí, así mismo, 809-763-2244, 2244, o en la oficina 809-482-2973. Para el WhatsApp, el 809-763-2244. Toda pregunta que usted me quiera hacer con referencia a tratamiento, a precios, a lo que sea, ya sabe que gratuitamente me lo puede hacer por WhatsApp o nuestras consultas son gratis. Entonces, nosotros trabajamos de lunes a sábado, de 9 a 1, consultas gratis por orden de llegada. No hay que hacer cita, no hay que pagar consulta. De lunes a sábado, de 9 a 1, les recibimos con muchísimo gusto. Ya usted lo sabe, no hay que hacer cita. Digo, el que quiere llamar antes, bueno, sobre todo para los fines de semana, porque a veces tengo que salir de la ciudad, bueno, está bien, pero de lunes a sábado, de 9 a 1. Ahí puede encontrar el tratamiento para manchas. Usted va y se evalúa si quiere. Si quiere ir preparado, pues me llama o me escribe antes, doctor, ¿cuánto sale el tratamiento de manchas con el juego de cremas? Y yo le digo, doctor, yo quiero hacerme un implante, quítame este surco que me está molestando, yo quiero aumentarme el labio. Yo le digo los precios por WhatsApp, con muchísimo gusto. Así, si quiere ir preparado. Y si allá cuando va no lo necesita, le digo, mira, no lo necesita. Ay, doctor, como va el paciente, digo, no, si lo necesita, sí, si no lo necesita, no. Pero si quiere ir preparada, por si acaso, me puede escribir por el WhatsApp y con muchísimo gusto nosotros recibimos. Quiero decirle que nuestras cremas para las manchas también las puede recibir por envío para la región norte, en el Cibao. Ahí tenemos a Norca Rodríguez en La Vega, en el 809-573-4955. Ella lo distribuye para La Vega, Santiago, Bonao, San Francisco, Puerto Plata y se la manda a su casa. El juego de cremas para las manchas, igual que las gemelitas para la hidratación y fortificación del área, de áreas flácidas alrededor de los ojos, la cara, cuello y manos. También ella se la envía, así es que para la región del Cibao. Otra forma de comprarla es en mi consultorio. Yo no la envío aquí, pero sí aquí en Santo Domingo, aquí en la Ramón del Orbe, 33, Mirador Sur, ahí cerquita de la Embajada de Venezuela. Pues nosotros ahí le damos, vendemos los productos y también les damos su tratamiento. Les recordamos que es de 9 a 1, de lunes a sábado. Tenemos también el tratamiento de radiofrecuencia. Hay muchas personas que me dicen que si tienen dudas. El equipo de radiofrecuencia que lo voy a presentar en uno de estos programas, es un equipo que a través de una onda electromagnética va a provocar en nuestra piel estimulación de la elastina y el colágeno. Lo utilizamos todavía mucho más para cara, cuello, alrededor de los ojos. Inclusive se puede, para tonificar abdomen y glúteo, utilizar uno de los equipos que nosotros tenemos. Les digo porque alguna gente me ha preguntado que hace mucho que yo no presento radiofrecuencia, que si igual a veces cuando hay personas que también aparte de eso quieren fortalecer, quitarse áreas localizadas, pues se utiliza la mesoterapia con productos lipos, que producen destrucción de la grasa, entonces también producimos que se reduzcan áreas localizadas en abdomen y pueden ser glúteos también. Les recordamos también que los implantes o cuando nosotros queremos rellenar, puede ser en la cara como en otras áreas, labios mayores, labios, etc., etc., también se pueden hacer. O sea que no se corre riesgo porque el producto que se utiliza, aunque no es perenne, porque esos productos que duran para toda la vida tienen la dificultad que no se metabolizan, entonces se encapsulan. Estos no, estos tienen un periodo de caducidad, un año, dos años, y después la ventaja de usar estos productos es que esos productos se degradan en aminoácidos, lo que les sirve de alimentación a las células en el área que se les ha puesto. Así es que tenemos esa ventaja. Otro de los tratamientos que no quiero que me falte antes de pedir el programa es el tratamiento de cavitación, que también lo tenemos, pero simplemente lo utilizamos para destrucción de grasa local, que se parece a la radiofrecuencia, pero es un poquito más fuerte que la radiofrecuencia, y el plasma rico en plaquetas, que lo podemos utilizar tanto para el crecimiento capilar como para rejuvenecimiento facial del cuello, área del pecho, y de manos, sobre todo esas manos que se ven muy arrugadas, que necesitamos una bioestimulación como es el plasma rico en plaquetas. Señores, no tenemos tiempo para más. La alegría de haber estado con ustedes y también el honor que nos han dado de permitir llegar a sus hogares a través de este su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Simplemente me queda decirles que espero que tengan una semana llena de paz y de felicidad y que en la belleza encuentren esa emoción que nos produce estar vivo y ser agradecido de Dios. Hasta el próximo lunes, si Dios, usted y yo lo permite. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!